Así es, así es Así es, así es Así es, así es Así se te da capaz Te van a darme esto Si no para allá, se despeja Si es así, se para allá Baja Creo que en la gimnasia la doble Baja ¡Oh! ¡Olé! ¡Qué fuerza! ¡Muy mal! ¡No lo hice yo! ¡Y todo va a estar bien! ¡1, 2, 3! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Oe! Oye, ¡qué bien! ¿Verdad? Sí Sí, sí ¡Olé! ¡Ay! Se quieren vestir a la casa.